¿Dónde? ¿La playa? Ya. Aquí vamos manejando. ¿Dónde está el camarón? Sí. ¿Dónde está el camarón? ¡Andrés! ¡Acá está! ¡Nadie se vio el au, cuéntate que habló! ¡Va! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Frencita! ¡Joro, joro! ¡Y lo vea yo, tío! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ay! ¡Mucho corazón con la cerveza, con las hormigas, con las mujeres! ¡Jajaja! ¡Mucho corazón con la cerveza, con la comida, con las mujeres! ¡Ay, qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Se acaba de ir! ¡Arrancó, sólo, sólo! ¡Solo, sólo, ya! ¡Se la olía ya! a mi costado 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 a mi costado